HelloFokenMusic.net De la género Oh, ah, happy girl Quieren competir y la liga no dan Hablan de pistola y no tienen nada Hablan de droga y no saben mozear Donde dicen que son en la calle y no son nenas Quieren competir y la liga no dan Hablan de pistola y no tienen nada Hablan de droga y no saben mozear Dicen que son en la calle y no son nenas Ellos no han hecho la mitad de lo que hablan por su boca Ellos son muchas palabras, pero acciones pocas Siempre andamos bocas y de los bolsillos rocas La bala no tiene nombre, uno no sabe a quien le toque Un momento crucial, no se puede descifrar Puede plantarse el pendejo, espalásela normal Óyeme carnal, y como es letal Patulo repaldado por el Padre Celestial No te confundas, mi gente desenfunde El miedo abunda, gente que te da en tu tuyo Y mal afianza te la afunda, no te enredes, no te hunda Que el pánico no cunda, que el miedo no se ve Pero la pared profunda Pero la pared profunda Tú lo vas a ver Esto es letal Padrino en el instrumental Quieren competir y la liga no dan Hablan de pistola y no tienen nada Hablan de droga y no saben mozear Dicen que son en la calle y no son nenas Quieren competir y la liga no dan Hablan de pistola y no tienen nada Hablan de droga y no saben mozear Dicen que son en la calle y no son nenas Ahora es que le va a dar hipo, está junto al mejor equipo Tu respeto callejero, si roncas yo te lo quito De la gueto en Puerto Rico Las pieles lo minan y ponen el lúperón y yo en bloc Que picantina le llegaste, maniga Y aquí nos cogemos esa Cuando se acabe la chumbo te la pego en la cabeza Dame la remesa, vida te oíste pariguayo Si me mira la cara contigo yo cojo najayo El enemigo que se enconde lo agarro y le doy pa' bajo Aunque lo blanco me agarre y me manden pa'l estado Muchos roncas que han matado y no han hecho ni un carajo Tú nunca has robado, tú nunca has matado Tú nunca te has parado en una esquina y has hociado El perico, el crack, también la manteca Lo sucedido que se vive en la yeca, en la esquina Los bloques, en los caseritos Quieren competir y la liga no dan Hablan de pistola y no tienen nada Hablan de droga y no saben hociar Dicen que son de la calle y no son nenas Quieren competir y la liga no dan Hablan de pistola y no tienen nada Hablan de droga y no saben hociar Dicen que son de la calle y no son nenas Que te buscaste, date la vuelta Que te pasaste el guaremate Nada más compras la tienda Cuando hay remate te enteraste Que a mí me conocen como al tomate Que mi nombre es Nipo y mi apellido Tú te pegaste, soy escorpión Y el dinero le hago camión Con fatulo y puñalas pa' los pleitos We never feel Trae la piel Que llegaron los que miran wheel Yo le he visto a todo por esta mejilla No pasan chill Dame luto Que lo maté Porque no daban puto Tuvieron su break Pero no dieron ni pa' sustituto Hicieron su YouTube Y le salió muy bien su truco No puedo negar Que con tirama Ellos fueron el tuto Estoy logrando lo mío Tú sigues pegando bricks De este party Yo soy el rapero Ustedes son las chicas De la traición que se compraron Lean que estas son tus tips Que el problema no es conmigo Ya es con la gente de Wix Wix Blacks, Wix Murder Ey, no te vayas a consumir Lo que yo tengo es rifle full Rifle full Para ti, para ti, para ti Vamos a fumar todo el día en la esquina Que se joda la policía Tengo droga, tengo kilos Ten cuidado que vienen los federicos Uh, J de la G, de la G, de la G Me dicen de la G El rey del R&B El jefe del bloque Ah, ¿dónde está mi dominicano? ¿Quién le gusta agonciar? La quillera, mira dónde está La policía viene por ahí Vamos a fumar Philly De la G, de la G Uh, de la G Sosa Wix Blacks, Daddy Wix Smarter César Yo, blaze that cuz, Daddy Blaze that cuz Sosa Wix Blacks Padrino Yeah Nipo Desde el salón de la oficia, Daddy La zona franca, Daddy De la G Camry, Daddy De la Ida del Encampo Choco La Ovella Patulos Music Papi Esta es la compañía Patulos Music Hay mucha gente que ronca por ahí Que son de este Que no son de nada Fuerte con los fuertes Chichilo Son Rico Corra La Pimico de la G Sosa Wix Blacks Nueva York El Cibaut a la perla Patulos Music Zona Franca No son de nada No son de nada Ven para acá Si tú quieres probar Plomo pa' tu cara Plomo pa' tu boca Un saludo a Sosa Mmm, otra cosa No son de nada No son de nada No son de nada